El Defensor Regional del Pueblo, Diógenes Quintero Amaya, realizará este miércoles 11 de marzo el proceso de rendición de cuentas de la gestión realizada en el año 2019. Las alertas tempranas y el acompañamiento a las comunidades vulnerables se destacan en los logros del año anterior. Una invitación a toda la comunidad en general, a los líderes sociales, comunales, a todas aquellas organizaciones con las que hemos venido trabajando, acompañándolas en el territorio. La idea es contar todas esas experiencias que nos llenan de mucha satisfacción del trabajo que hemos venido adelantando como equipo de Defensoría Regional Ocaña, proyectando hacia la comunidad defensa de derechos humanos como institución nacional de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo juega un papel trascendental en el respeto de los derechos fundamentales del hombre en esta zona del territorio nacional, por eso la invitación está extendida a toda la población. Nos llena de mucha satisfacción el fortalecimiento organizativo que hemos logrado en organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, de víctimas. Hemos intervenido en las comunidades y hemos ayudado en solucionar problemas estructurales que viven en las comunidades que tienen que ver con acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico, que son de alguna manera intervenciones que van a quedar en el tiempo. El funcionario espera mantener el nivel durante el 2020 y hacer presencia constante en las comunidades afectadas que requieran de la intervención de la Defensoría. Y que la gente sienta ese acompañamiento más en el territorio. Vamos a intervenir en aquellas situaciones de vulneración de derechos de manera estructural, es decir, donde la gente no tiene acceso a derechos fundamentales, donde la gente por ejemplo no tiene acceso a servicios públicos, las comunidades donde el servicio de educación es precario, las comunidades donde el servicio, el derecho a la salud es precario. Vamos a intervenir en todas esas comunidades y vamos a continuar pues fortaleciendo desde el punto de vista de los derechos humanos, las organizaciones de mujeres, de víctimas. La cita es este miércoles en el auditorio La Cumbre del Hotel San Agustín a partir de las ocho de la mañana.